Vamos a hacer la hoja de ecuaciones de segundo grado. El primer ejercicio nos dice asocia entre los valores que se indican las soluciones de las ecuaciones siguientes. Es decir, lo que tenemos que hacer es, en una ecuación que nos dan, tenemos que ir probando las diferentes soluciones que nos han dado a continuación y ver si cumplen o no cumplen los criterios de la ecuación. Es decir, si son soluciones o no lo son. Como vemos aquí, si el resultado de la ecuación es diferente al esperado, no es una solución. Como el apartado A ya está hecho, vamos con el apartado B. Así que la primera nos dice que la primera solución sería que probemos x igual a 1. Hacemos la sustitución. 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 8 igual a 0. 1 al cuadrado se nos va a quedar como 1. Menos 6 por 1 será menos 6 más 8. 1 al cuadrado igual a 0. 1 menos 6, o sea, menos 5 y menos 5 más 8 es igual a 3. 3 es distinto de 0. Con lo cual, x igual a 1 no es solución. Vamos a probar ahora x igual a 2. x igual a 2 será 2 elevado al cuadrado menos 6 por 2 más 8 igual a 0. 2 elevado al cuadrado es 2 por 2, que es 4. Menos 6 por 2, que son 12 más 8 igual a 0. 4 menos 12 son menos 8 más 8 igual a 0. Y como menos 8 y más 8, si es igual a 0, en este caso, x igual a 2 es solución. x igual a 0, si x es igual a 0, 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 8 igual a 0. Como 0 al cuadrado es 0 y 6 por 0 son 0, nos queda que 8 es igual a 0. Y como 8 no es igual a 0, esta no sería una solución. x igual a 0 no es solución. Por último, probemos x igual a 4. Para x igual a 4 tenemos que 4 elevado al cuadrado menos 6 por 4 más 8 es igual a 0. 4 elevado al cuadrado es igual a 4 por 4, que son 16. Menos 6 por 4, que son 20. Más 8, igual a 0. 16 menos 20 son menos 4. Menos 4 más 8, igual a 0. Y menos 4 más 8 son 4. Y 4 es distinto de 0, por lo que la última tampoco es una solución. x igual a 4 no es solución de esta ecuación de segundo grado. Probemos aquí, en el apartado C, la primera de las opciones que nos dan. x igual a 1. 1 elevado al cuadrado, 1 elevado al cuadrado menos 4 por 1 igual a 0. 1 elevado al cuadrado es 1, y 4 por 1 es menos 4 igual a 0. Y como 1 menos 4 es menos 3 y es distinto de 0, x igual a 1 no es solución. Probemos x igual a 2. Para x igual a 2, 2 elevado al cuadrado menos 4 por 2 es igual a 0. 2 elevado al cuadrado es 2 por 2, que es igual a 4. Menos 4 por 2, que es igual a 8, igual a 0. Y 4 menos 8 son menos 4, que es distinto de 0, y por tanto tampoco es solución. Probemos x igual a 0. Para x igual a 0, 0 al cuadrado menos 4 por 0 es igual a 0. 0 elevado al cuadrado es 0, y menos 4 por 0 también es 0. Con lo cual 0 es igual a 0, y esta sí supondría una solución válida. Por último, probemos x igual a 4. 4 elevado al cuadrado menos 4 por 4, igual a 0. 4 elevado al cuadrado son 16, y menos 4 por 4, que son 16, es decir, 16 menos 16, igual a 0. Y 16 menos 16 es 0, con lo que se cumple la igualdad de que 0 es igual a 0, y esta también es solución. Apartado D. Para x cuadrado menos 49 igual a 0, para la solución x igual a 6. Para x igual a 6, 6 elevado al cuadrado menos 49 es igual a 0. 6 elevado al cuadrado es 6 por 6, que son 36. Menos 49 igual a 0. 36 menos 49 es igual a menos 13, y menos 13 es distinto de 0, con lo cual no es una solución. x igual a 6, no es solución. Probemos x igual a 7. 7 elevado al cuadrado menos 49 igual a 0. 7 elevado al cuadrado es 7 por 7, que son 49. 49 menos 49, si es igual a 0, 0 igual a 0, con lo cual este x igual a 7, si es solución. x igual a 0, 0 elevado al cuadrado menos 49 igual a 0. Lo que nos quedaría es que menos 49 es igual a 0, cosa que no es cierta, por lo tanto, esto, x igual a 0, no es solución. Probemos x igual a menos 7. Para x igual a menos 7, menos 7 está elevado al cuadrado menos 49 igual a 0. Menos 7 elevado al cuadrado es menos 7 por menos 7, y como es negativo por negativo, nos va a quedar 49. Menos 49 igual a 0. Con lo cual, 0 va a ser igual a 0 y se cumple la igualdad. x igual a menos 7, si es solución. En el ejercicio 2 nos dice que hallemos las soluciones de las siguientes ecuaciones de segundo grado. Para saber las soluciones debemos utilizar la fórmula general de resolución de ecuaciones de segundo grado. Una ecuación de segundo grado es una ecuación cuya forma estándar es así. A por x cuadrado más bx más c igual a 0. Siendo las letras a, b y c los números que acompañan a las incógnitas x cuadrado, x, y en el caso de c, el término independiente. Y para resolver este tipo de ecuaciones, lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula de resolución que nos dice que x va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 por a por c dividido entre 2 por a. Esta fórmula la vamos a utilizar para la resolución de todas las ecuaciones de segundo grado. Bien, vayamos con la primera. Cuando la x no tenga un coeficiente delante, sabremos que en realidad es el número 1. Así que habrá que sustituir a y b por 1. Entonces, x va a ser igual a... Ponemos ya la fracción x menos b al cuadrado. En el caso, menos b. En este caso, menos b es menos 1. Así que pondremos menos, menos 1. Más menos. La raíz cuadrada de b elevado al cuadrado. Y en este caso, b elevado al cuadrado es menos 1 menos 4 por a por c. Es decir, 4 por 1 por menos 2. Es importante poner paréntesis para saber lo que tengo que resolver primero y para aislar a los números negativos. Dividido entre 2a. Y en este caso, a era 1. Así que dividido entre 2 por 1. Seguimos resolviendo cada uno de los paréntesis. Menos 1 por menos 1 es 1. Más menos. La raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado. Menos 1 por menos 1 es 1. Menos. 4 por 1 por menos 2. 4 por 1 es 4. Por menos 2 es menos 8. Dividido entre 2 por 1, que es igual a 2. Vamos a resolver ahora lo que hay debajo de la raíz cuadrada. 1 menos menos 8 es 1 más 8, que es 9. Y esto va a ser igual a 1 más menos 3, dividido entre 2. Este más menos lo que hace es indicarnos la posibilidad de que haya dos soluciones. Una sumando y otra restando. Así que vamos a poner 1 menos 3, que es igual a menos 2, dividido entre 2. Con lo cual una de las soluciones va a ser menos 1. Y la otra va a ser 1 más 3, que es igual a 4, dividido entre 2. Con lo que nuestra solución número 2 va a ser 2. Siguiente ejercicio. Aquí tenemos el coeficiente de x cuadrado 1. Es decir, la a será igual a 1, la b será igual a menos 6 y la c será igual a 9. Así que hacemos la sustitución en la fórmula. Tenemos menos b, es decir, menos, en este caso, la b es menos 6, menos menos 6. Más menos la raíz cuadrada de 4 por a por c, más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado. Es decir, este menos 6 lo tenemos que elevar al cuadrado. Menos 4 por a y por c. Y en este caso es por 9, menos 4 por 9 y por 1, partido por 2a. Y como en el caso de a es 1, partido por 2 por 1. Menos 1 por menos 6, perdón, será 6 más menos la raíz cuadrada de menos 6 elevado al cuadrado. Menos 6 por menos 6 son 36, menos 4 por 9 por 1. 4 por 9 por 1 son también 36, dividido entre 2. Esto va a ser igual a 6 más menos la raíz de 0, porque 36 menos 36 es 0, dividido entre 2. Y para este caso, como la raíz de 0 va a ser igual a 0, no tendremos en cuenta el más menos, porque solo nos quedará la solución 6 dividido entre 2. Y esto es igual a 3. Es decir, que no importa el valor, en este caso de más y menos, la solución va a ser 3 en ambos casos. Siguiente ejercicio. En este caso, igual, tenemos el coeficiente 1 para la x, menos 7 para la b, y c va a ser igual a 10. Utilizamos la fórmula de resolución en la que menos b, es decir, menos 7, más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado, es decir, menos 7 al cuadrado, menos 4 por los coeficientes de a y c, que serían 1 y 10. Partido 2 veces a, que es 1, 2 por 1. Esto será igual a, menos 7 por menos 7, nos dará un 7 positivo, más menos la raíz cuadrada de, menos 7 al cuadrado, que son 49, menos 4 por 1 por 10, que son 40, dividido entre 2. Es decir, 7 más menos raíz cuadrada de 49, menos 40, es decir, raíz cuadrada de 9, dividido entre 2. Con lo que nos queda que 7 más menos la raíz de 9, que es 3, dividido entre 2, serán nuestras soluciones. Para la solución positivas, 7 más 3, dividido entre 2. Y la negativa será 7 menos 3, dividido entre 2. 7 más 3 entre 2, son 10, entre 2, que es igual a 5. 7 menos 3 entre 2, es igual a 4, entre 2, que es igual a 2. Y esas serían nuestras dos soluciones del apartado. Último apartado, el D. En este caso tenemos que A es igual a 3, B es igual a 6, y C es igual a menos 24. Utilizando la fórmula, sabemos que X es igual a menos B, es decir, menos 6, más menos la raíz cuadrada de B elevado al cuadrado, es decir, 6 elevado al cuadrado, menos 4 por el valor de A, que es 3, y el valor de C, que es menos 24. Así que es conveniente poner todo esto entre paréntesis para hacer primero esa multiplicación. Dividido entre 2 por A, es decir, dividido entre 2 por 3. Vamos a hacer los paréntesis lo primero. Menos 6, más menos la raíz cuadrada de 6 por 6, que son 36, menos 4 por 3, por menos 24. 4 por 3 son 12. 12 por menos 24 son 288. Dividido entre 2 por 3, que son 6. Menos 6, más menos raíz de 324 es 18. Dividido entre 6. Esto nos va a dar dos soluciones. La solución con el signo más será menos 6, más 18, dividido entre 6. Y la solución con el signo negativo, menos 6, menos 18, dividido entre 6. Menos 6, más 18, nos quedaría 12, dividido entre 6, que es igual a 2. Y menos 6, menos 18, es igual a menos 24, dividido entre 6. Y esto sería igual a menos 4. Haya las soluciones de las siguientes ecuaciones incompletas. Ya nos está diciendo que son ecuaciones incompletas. Al ser ecuaciones de segundo grado incompletas, no necesitamos utilizar la fórmula general, aunque puede usarse para resolverlas. En el caso de, en el primero de los casos, tenemos una x al cuadrado menos x. Para resolver este tipo de ecuaciones incompletas, lo que tenemos que hacer es sacar factor común a la x. x, multiplicado por x, menos 1, es una igualdad, es una expresión, mejor dicho, que equivale a x al cuadrado menos x. Y esto sería igual a 0. Como para que un producto, en este caso tenemos un producto de x por x menos 1, sea igual a 0, alguno de los dos elementos del producto, alguno de los dos factores, debe ser igual a 0. Así que, o bien, x es igual a 0, y ya sería una de las soluciones, o x menos 1 es igual a 0. Si x menos 1, x es igual a 0, x es igual a 1. Con lo que las soluciones son x1 igual a 0, y x2 igual a 1. Para el siguiente apartado, nos encontramos con lo mismo, ecuación incompleta de la forma x al cuadrado menos 6x. En este caso, procedemos igual. Sacamos factor común a la x, ¿vale? x al cuadrado será igual que multiplicar x por x, y menos 6x se nos va a quedar como menos 6. Esto es equivalente a esto. Y esto será igual a 0. Por lo tanto, como hemos dicho antes, para que este producto sea igual a 0, alguno de sus factores ha de ser 0. El primero de ellos será que la x es igual a 0, y el segundo será que x menos 6 sea igual a 0. Esta ya nos supone una de las dos soluciones, pero tenemos que calcular x menos 6 igual a 0, y quiere decir, si x menos 6 es 0, x es igual a 6. Por lo tanto, la x u 1, primera solución es 0, y la x u 2, segunda solución, es 6. Siguiente caso, lo mismo. Sacamos factor común a la x, con lo cual nos queda la x fuera, y dentro nos va a quedar un 2x, para esta primera parte, y para esta segunda un menos 8, igual a 0. Con lo que x forzosamente tiene que ser igual a 0, o 2x menos 8 igual a 0. 2x menos 8 lo despejamos, mandando el 8 al otro lado, y dividiendo ese 8 entre 2. 8 entre 2 igual a 4, con lo que la x u 1, ya habíamos calculado que era 0, y la x u 2 es 4. Último caso, pero mismo procedimiento. x se sale de esta expresión, con lo que nos va a quedar, que está multiplicando a 3 por x, más 6, igual a 0. Esto implica que una de las soluciones es x igual a 0, y la otra es que 3x más 6 es igual a 0. con lo que 3x va a ser igual a menos 6, por lo que x va a ser igual a menos 6 dividido entre 3, y esto nos va a dar menos 2. Así que una solución va a ser 0 calculada anteriormente, y la otra va a ser igual a menos 2. En este caso tenemos también ecuaciones incompletas para el ejercicio 4, pero son de otro modo. Pero en este caso tienen una forma distinta. Lo que nos faltaría es el coeficiente b. Así que simplemente podemos hacerlo despejando la x. x al cuadrado menos 1 igual a 0. Si pasamos el menos 1 al otro lado, nos dice que x al cuadrado es igual a 1. Y x va a ser igual a la raíz cuadrada de 1. Para despejar un cuadrado, tenemos que pasarlo al otro lado, con lo cual nos queda una raíz. Raíz de 1, que tiene dos soluciones. Tiene una solución, que sería 1, y tiene otra solución, que sería menos 1, porque recordemos que menos 1 por menos 1 también da 1. Esta sería la x1, y esta la x2. Bien. En el siguiente caso, en el apartado b, hacemos lo mismo. x al cuadrado se nos va a quedar a la izquierda, y ese 100 lo mandamos a la derecha. Obviamente cambiándole ese signo negativo por 1 positivo, porque pasa al otro lado. Para despejar x, tenemos que saber que es igual a la raíz de 100. Obviamente, la raíz de 100 tiene también dos resultados. Un resultado que sería 10, y otro resultado que sería menos 10. Dos soluciones distintas. menos 10 por menos 10 nos da 100, y 10 por 10 también da 100. En este otro caso, vemos que la x tiene un coeficiente 2, pero se procede de la misma forma. 2x elevado al cuadrado va a ser igual a este menos 72, que pasaremos al otro lado, y se convertirá en un 72 positivo. Ahora despejamos x, poniendo el 2 del otro lado. Si x está multiplicando, pasa a dividir al otro lado. 72 entre 2. Con lo que x al cuadrado va a ser igual a 36. Para despejar este cuadrado, x va a ser igual a la raíz de 36, que tiene, como hemos visto antes, dos soluciones. Una solución, la x1, va a ser igual a 6, y la otra solución va a ser igual a menos 6. En el último caso, se hace de la misma forma. 3x al cuadrado, y mandamos este menos 48 a la parte derecha, con lo cual nos queda igual a 48. Con lo que x al cuadrado nos va a quedar igual a una fracción que es 48, dividido entre este 3, que está multiplicando, pero pasará aquí dividiendo. 48 dividido entre 3. es igual a 16. Si x al cuadrado es igual a 16, x es igual a la raíz de 16, que, por supuesto, tiene dos soluciones. Una solución positiva, que será más 4, y una negativa, que será menos 4. El ejercicio 5 nos dice que las siguientes ecuaciones están desordenadas, algo que puede suceder y pueden no indicarnos. Ordenalas antes de resolverlas. Así que, cuando tenga una ecuación de esta forma, con x al cuadrado y x, una ecuación de segundo grado y un coeficiente independiente, lo que tengo que hacer es dejarlo de la forma ax al cuadrado más bx más c, igual a 0. y luego aplicar la fórmula de resolución, que nos dice que la x es igual a menos b por la más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4ac partido por 2a. Coloquemos entonces la x al cuadrado donde tiene que estar y esta x que está en el lado derecho tiene que pasar aquí con lo que va a pasar con un signo negativo. Le sucede lo mismo al 12 que tiene que pasar al lado izquierdo con lo que pasará con un menos 12 y del lado derecho se quedará el número 0. Una vez hecho esto, simplemente aplicamos la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado. Vamos poniendo los coeficientes en nuestra fórmula. Tenemos un menos 1 que será la menos b o sea que pondremos menos menos 1 más menos raíz al cuadrado de b al cuadrado. Hemos dicho que es menos 1 así que tenemos que poner menos 1 elevado al cuadrado menos 4 por a por c es decir menos 4 por 1 4 por 1 por menos 12 Mucho cuidado con los signos porque nos pueden dar lugar a confusiones. Ahora hacemos la primera parte. Menos 1 por menos 1 nos va a quedar 1 más menos la raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado que es 1 menos 4 por 1 por menos 12 menos 4 por 1 es 4 y 4 por menos 12 se queda menos 48 dividido entre 2 porque es igual a 2 por 1. Esto nos va a quedar 1 más menos la raíz cuadrada de 1 menos menos 48 es decir 1 más 48 dividido entre 2 Tenemos aquí este menos y tenemos el menos dentro del paréntesis también con lo cual nos queda un positivo y esto es igual a 1 más menos raíz de 49 dividido entre 2 es decir 1 más menos la raíz de 49 es 7 dividido entre 2 Para el resultado positivo nos quedará 8 dividido entre 2 y para el resultado negativo 1 menos 7 que son menos 6 dividido entre 2 8 entre 2 es 4 y menos 6 entre 2 es menos 3 y estas serían las dos soluciones de la ecuación 4 y menos 3 Lo primero vamos a ordenarlos x elevado al cuadrado este menos 6 tiene que pasar allá y se va a poner como un más 6x más 9 igual a 0 Ya lo tenemos en nuestro modo habitual con lo cual simplemente tenemos que ver cuál es cada uno de los coeficientes y aplicarlo en la fórmula x va a ser igual a una fracción que es menos b en este caso menos 6 más menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado es decir 6 elevado al cuadrado menos 4 por a por c 4 por 1 por 9 todo esto dividido entre 2a 2 por 1 es decir seguimos operando menos 6 más menos raíz cuadrada de 6 al cuadrado que es 36 menos 4 por 1 que son 4 y 4 por 9 que son 36 dividido entre 2 a estas alturas ya os habréis dado cuenta que nos va a quedar dentro de la raíz 36 menos 36 que es 0 es decir solamente tendremos un único resultado que va a ser raíz de 0 es decir tendremos un resultado único menos 6 más menos raíz de 0 es igual a menos 6 más menos 0 es decir menos 6 medios y menos 6 medios es igual a menos 3 130 menos 4x igual a menos 14 en este caso fijaros que nos falta el coeficiente b nos falta la x así que estamos ante una ecuación de segundo grado incompleta de todas maneras vamos a ponerla en la forma habitual menos 4x cuadrado será lo primero y tenemos que sumarle 130 y este menos 14 hay que pasarlo a este lado con lo cual más 14 igual a 0 es decir que menos 4 por x elevado al cuadrado más 144 que es la suma de 130 más 14 es igual a 0 con lo que vamos a despejar x al cuadrado menos 4x al cuadrado va a ser igual a menos 144 con lo que x elevado al cuadrado va a ser igual a menos 144 dividido entre este menos 4 que lo pasamos del otro lado x al cuadrado va a ser igual a 36 con lo que la x será la raíz de 36 es decir más 6 y menos 6 y esas serían las dos soluciones de la ecuación en este caso tenemos otra ecuación incompleta ponemos todo de la forma habitual menos x al cuadrado pasa al otro lado como negativa habría que sumarle 5x y esto nos da 0 para calcular esta ecuación incompleta sacamos factor común a la x x entre x al cuadrado nos va a quedar x por x más el 5x que le quitamos la x para afuera nos quedará 5 dentro de el paréntesis vamos a sacar factor común para resolverlo con lo que podemos poner la x fuera por un paréntesis y aquí nos va a quedar dentro menos x más si quitamos la x al 5x nos queda 5 menos x más 5 igual a 0 como es un producto que da 0 pues una de las soluciones va a ser que x es 0 y la otra va a ser menos x más 5 igual a 0 con lo que si menos x más 5 igual a 0 podemos pasar el más 5 al otro lado menos x me va a quedar igual a menos 5 es decir que x va a ser igual a 5 segunda de las soluciones ejercicio 6 opera las siguientes expresiones algebraicas y después resuelve la ecuación obtenida en el primer caso vamos a colocar las x menos x medios porque lo vamos a pasar del lado derecho al lado izquierdo y menos 3 hacemos lo mismo lo pasamos para allá cambio de signo igual a 0 para poder simplificar esta expresión algebraica lo mejor es multiplicar todo por 2 es decir 2x elevado al cuadrado menos 2x dividido entre 2 menos 2 por 3 igual a 0 por 2 que también nos dará 0 2x elevado al cuadrado menos aquí podemos simplificar x y menos 6 igual a 0 y ahora tenemos que aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado con lo que menos b es decir menos menos 1 porque tenemos aquí un menos x menos menos 1 x igual a menos menos 1 más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 4a por c a en este caso va a ser el coeficiente de la x cuadrado 2 por la c que será menos 6 y por 4 de la forma menos 4ac y lo vamos a dividir entre 2a es decir 2 por 2 esto va a ser igual a operamos menos 1 por menos 1 que nos daría 1 más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado que va a ser 1 menos 4 por 2 por menos 6 4 por 2 son 8 por menos 6 son menos 48 dividido entre 4 y esto va a ser igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 1 menos menos 48 que será 1 más 48 dividido entre 4 1 más menos raíz de 49 entre 4 esto es igual a 1 más menos la raíz de 49 es 7 dividido entre 4 el resultado positivo va a ser 1 más 7 entre 4 es decir 8 dividido entre 4 igual a 2 y el negativo 1 menos 7 entre 4 1 menos 7 son menos 6 entre 4 y esto es igual a menos 3 medios vamos con la siguiente apartado aquí vemos que está sacado un factor común x que multiplica a x menos 5 por lo que tenemos que hacer la multiplicación de x por x menos 5 para que nos dé la forma habitual de nuestra ecuación de segundo grado x por x nos va a quedar x cuadrado menos 5x y el 6 que está de este lado ya lo pasamos al lado de acá y nos va a quedar un menos 6 igual a 0 esta ecuación no se puede resolver de la forma x igual a algo y x menos 5 igual a algo porque de este otro lado no tenemos un 0 y como no tenemos un 0 tenemos que resolverlo con la fórmula de la ecuación de segundo grado x al cuadrado menos 5x menos 6 igual a 0 sabemos que x es igual a menos b en este caso menos menos 5 menos menos 5 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado es decir menos 5 elevado al cuadrado menos 4ac es decir 4 por 1 por menos 6 recordaros siempre de poner entre paréntesis estos productos negativos para que luego podamos hacer bien el cambio de signo dividido entre 2a que será 2 por 1 esto va a ser igual a menos 5 por menos 1 que será 5 más menos la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado que son 25 menos 4 por 1 por menos 6 que es igual a menos 24 dividido entre 2 esto es igual a 5 más menos 25 más 24 porque tenemos un negativo por otro negativo con lo cual nos queda un positivo más 24 entre 2 esto es igual 5 más menos la raíz de 49 que es 7 y 9 que es 7 y 2 dividido entre 2 con lo cual el resultado positivo va a ser 5 más 7 12 entre 2 6 5 menos 7 son menos 2 entre 2 nos va a quedar menos 1 y esas serán las dos soluciones 6 y menos 1 aquí tenemos otra vez una fracción en este caso en el denominador se encuentra la x la forma más fácil de despejar esto es multiplicar todo por x x elevado al cuadrado es que es igual a x por x más x dividido entre x y esto va a ser igual a 2 por x 2x esto nos dará que x cuadrado voy a pasar este 2 a este lado menos 2x y x entre x nos va a dar 1 más 1 igual a 0 y ya tenemos nuestra ecuación en la forma habitual de ecuación de segundo grado para que podamos aplicar la fórmula de x igual a menos b es decir menos menos 2 más menos la raíz cuadrada de 4ac es decir más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado es decir de menos 2 elevado al cuadrado menos 4 por a por c es decir 4 por 1 por 1 dividido entre 2 por 1 seguimos operando nos dará que menos menos 2 es 2 más menos la raíz de menos 2 al cuadrado que es 4 menos 4 por 1 por 1 que es 4 con lo cual aquí me va a quedar un 0 dividido entre 2 por 1 que es 2 esto va a ser igual a 2 más menos raíz de 0 dividido entre 2 con lo cual el resultado va a ser doble en los dos casos para el positivo y el negativo es decir que esto nos va a dar igual a 2 más menor 0 lo quitamos dividido entre 2 es decir en ambos casos en el positivo y en el negativo el resultado va a ser 1 aquí tenemos un producto con lo cual es lo primero que vamos a hacer multiplicamos aplicando la propiedad distributiva x por x y x por más 3 x por x x cuadrado y x por más 3 más 3x y ahora multiplicamos el menos 1 por x que me va a quedar menos x y el menos 1 por más 3 que me va a quedar menos 3 a continuación teníamos un 5x que no va a variar y vamos a pasar este 7 a este otro lado con lo cual nos quedamos con un menos 7 igual a 0 sumando las x nos quedaría que x cuadrado más perdón menos 3x menos x 2x y 2x menos 5x menos 3x y ahora los términos independientes que serán el menos 3 y el menos 7 que suman menos 10 y esto es igual a 0 ponemos nuestra fórmula y sabemos que menos b es decir menos menos 3 más menos raíz cuadrada de menos 3 otra vez elevado al cuadrado más menos 4ac es decir 1 4 por 1 por menos 10 todo esto dividido entre 2 por 1 que es el coeficiente de la x cuadrada igual a menos 3 por menos 1 nos quedaría 3 más menos la raíz cuadrada de menos 3 elevado al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado es 9 menos 4 por 1 por menos 10 que son menos 40 menos menos 40 dividido entre 2 3 más menos raíz de 9 más 40 menos menos dividido entre 2 nos va a quedar esto igual a 3 más menos la raíz de 49 entre 2 con lo que 3 más menos raíz de 49 es 7 dividido entre 2 para el resultado positivo nos va a quedar que 3 más 7 que son 10 dividido entre 2 es igual a 5 para el resultado negativo 3 menos 7 me va a quedar menos 4 dividido entre 2 que va a ser igual a menos 2 el siguiente es un problema nos dice que el producto de dos números enteros consecutivos es 72 plantea una ecuación de segundo grado para hallarlos y nos dice de qué número se trata es decir hay que resolver esa ecuación dos números enteros consecutivos podemos decir que un número va a ser x y que el siguiente va a ser x más 1 y nos dice que su producto es decir el resultado de multiplicar x por x más 1 va a ser igual a 72 ya está planteada una ecuación de segundo grado la vamos a poner en el modo habitual multiplicando x por x que nos quedará x al cuadrado y x por más 1 más x y este 72 lo voy a pasar a este lado menos 72 esto nos quedará igual a 0 resolvemos la ecuación poniendo como siempre que x es igual a menos b en este caso menos 1 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado en este caso es 1 al cuadrado más menos menos 4 por a por c es decir menos 4 por 1 por menos 72 dividido entre 2 por 1 menos 1 más menos raíz de 1 que es 1 al cuadrado menos 4 por menos 72 que son menos 288 dividido entre 2 esto va a ser igual a menos 1 más menos raíz de 289 porque tenemos un 1 más 288 dividido entre 2 os recuerdo que negativo por negativo nos daría positivo con lo cual menos 1 perdón más menos la raíz de 289 dividido entre 2 esto es igual a menos 1 más menos 17 que es la raíz de 289 entre 2 y tenemos como siempre dos soluciones menos la solución positiva sería 16 dividido entre 2 que es igual a 8 y la negativa sería menos 18 dividido entre 2 que es igual a menos 9 así que para el número menor tenemos dos soluciones que serán 8 y menos 9 y para el número y para el número mayor como es consecutivo hay que sumarle 1 así que sumándole 1 a 8 nos daría 9 la primera solución y sumándole 1 a menos 9 nos dará menos 8 esas dos serían las soluciones del número mayor simplemente estoy aplicando lo que nos dice aquí de que son números consecutivos bien como nos dice que la base es igual es 6 decámetros más largo como nos dice que la base es 6 decámetros más larga que ancha podemos asumir que el valor de la base es x más 6 y el valor de la altura es x así que si aplicamos la fórmula 391 es igual a la base x más 6 multiplicado por la altura que es x y esto ya se puede ir viendo que es una ecuación de segundo hora 391 es igual a este producto que vamos a realizar es decir a x cuadrado x por x x cuadrado más 6x lo ponemos en la forma habitual x al cuadrado más 6x podemos pasar esto al otro lado menos 391 y esto nos quedará igual a 0 he pasado todo a uno de los lados y lo he igualado a 0 fijaros que da igual que el 0 esté de un lado o de otro se puede intercambiar el lado izquierdo por el derecho y el lado derecho por el izquierdo como yo acabo de hacer mientras la igualdad se mantenga no importa así que vamos a utilizar nuestra fórmula habitual para resolver ecuaciones de segundo grado sabiendo que la x es igual a menos b en este caso menos 6 más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado es decir de 36 menos 4 por a por c menos 4 por 3 menos 300 menos 391 por 1 1 es el coeficiente de a dividido entre 2 por 1 que será 2 por a coeficiente de a 1 con lo que si aquí cierro paréntesis vamos a tener que menos 6 más menos la raíz de 36 menos 4 por 391 que es 1564 pero como hay dos signos negativos le vamos a poner 1564 positivo dividido entre 2 así que nos quedará que menos 6 más menos raíz de 1600 dividido entre 2 menos 6 más menos la raíz de 1600 es 40 dividido entre 2 el resultado positivo será menos 6 más 40 que es 34 entre 2 y el resultado negativo será menos 46 dividido entre 2 34 entre 2 es igual a 17 y menos 46 entre 2 es igual a menos 23 en este caso el menos 23 es un resultado negativo y es un resultado que debemos rechazar como 17 es el valor de la altura porque a es igual a x igual a 17 para calcular el valor de la base simplemente debemos sumar 6 al valor de x es decir 17 más 6 que nos dará 23 decámetros como resultado de la base resumiendo la base va a ser igual a 23 y la altura va a ser igual a 17 decámetros 2 2 2 2 1 2 2 1 2